Marreros que exigían 300 dólares de extorsión fueron condenados a 20 años de prisión, exigían dinero a comerciantes en diversos puntos de San Salvador. Una pareja de pandilleros fueron condenados a 20 años de cárcel por extorsionar a varios comerciantes en la capital, informó la Fiscalía General de la República. Los Marreros son Mario Ernesto Cepeda Guerra y Suleima Beatriz Aguilar Masto. De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, extorsionaban a sus víctimas a través de anónimos los cuales dejaban afuera de los negocios. A una de los comerciantes le exigieron hasta 300 dólares a cambio de no atentar con su vida. Esta víctima decidió denunciar y ambos Marreros fueron capturados, procesados y condenados por extorsión agravada. Pandilleros que huyeron por el régimen de excepción en El Salvador son ubicados en Honduras. Ambos son señalados por homicidio agravado, agrupaciones ilícitas y otros delitos. Pronto serán deportados. Dos pandilleros, perfilados como integrantes de la pandilla 18, que habían huido del régimen de excepción en El Salvador fueron ubicados en Honduras, informó el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. Los detenidos son Kevin Osmin Marroquín García, alias Bimbo, y Jaime Antonio Melara Chávez, alias Perra. Sepan que estamos trabajando con países de la región para ubicar y capturar a todo aquel que trate de esconderse de la justicia salvadoreña. Gracias a la coordinación con autoridades de seguridad de Honduras y nuestra Policía Nacional Civil, capturamos a dos terroristas miembros de la pandilla 18 sureños, añadió Villatoro. Los pandilleros serán extraditados a territorio salvadoreño para que sean procesados. De acuerdo con las investigaciones, ambos tienen cuentas que pagar ante la ley por los delitos de homicidio agravado, robo y agrupaciones ilícitas. El Gabinete de Seguridad ha reiterado que estos procedimientos son efectivos gracias al trabajo articulados que están efectuando las autoridades de seguridad de toda la región. Hace unos días otros dos pandilleros que habían huido de El Salvador fueron localizados en México y Guatemala. Los marreros son Mario Roberto Morales Pérez, alias Rata, y Guillermo Enrique Martínez Cañas, alias Chalupa, quienes ya fueron deportados para ser procesados en el país. Autoridades desarticulan estructura vinculada a al menos 10 homicidios en San Salvador. Son 100 pandilleros que cometieron delitos entre 2015 a 2017, según informó el Ministerio Público. Autoridades continúan dando golpes contundentes a las pandillas, esta vez una estructura responsable de varios homicidios en San Salvador fue desarticulada, informó la Fiscalía General de la República. De acuerdo con el Ministerio Público son 100 imputados que cometieron crímenes entre 2015 a 2017. Los criminales detenidos delinquían en los alrededores de la Plaza Libertad, Mercado Belloso, Parque San José y Barrio Candelaria, entre otros puntos. Se ha hecho efectiva la orden de captura administrativa de 100 imputados de la pandilla 18 revolucionaria, entre 2015 a 2017 cometieron varios homicidios. Este día hemos resuelto 10 homicidios y la agrupación completa ha sido desarticulada, señaló el fiscal del caso. El operativo fue desarrollado en diversos puntos de San Salvador en coordinación con la Policía Nacional Civil y la Fiscalía. En el procedimiento las autoridades incautaron celulares, cuadernos con registros de posibles víctimas y otros objetos ilícitos. Entre los detenidos están Karen Vides Vázquez, Claudia Beatriz Raimundo, Susana Marcela Renderos, Ruth Hernández Quiñones, Soyla Fernández Flores, Marjorie Lisbeth Calderón López, Jorge Alberto Mejía Ruiz y Salvador Eduardo Santos Beltrán. Las autoridades de seguridad mantienen una férrea lucha para llevar tras las rejas a remanentes de pandilleros y a bandas que hasta ahora han logrado sortear las medidas, implementadas con el régimen de excepción. Nayib Bukele inscribe precandidatura presidencial para elecciones de 2024. El mandatario se inscribió en las elecciones internas de nuevas ideas. En 2021, la sala habilitó la reelección presidencial. El presidente de la República, Nayib Bukele, se inscribió en el partido Nuevas Ideas para competir en sus elecciones internas y optar a la candidatura de presidente de la República de cara a la elección presidencial del 4 de febrero del próximo año. Comunicamos al pueblo salvadoreño que el presidente Nayib Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa ya están inscritos como precandidatos para presidente y vicepresidente de la República de El Salvador en el partido más grande de la historia de El Salvador, informó el partido Cian ayer en Twitter. El 3 de septiembre de 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia habilitó por medio de su sentencia 1 a 2021 la reelección presidencial inmediata. Y el 15 de septiembre del año pasado, Nayib Bukele anunció públicamente su interés de competir nuevamente por la presidencia de la República. Los jueces constitucionalistas sostuvieron en ese fallo de 2021 a que siempre existió una interpretación, errónea, sobre el tema del segundo mandato presidencial, el cual sí está permitido por la Constitución de la República vigente de 1983. Es el mismo artículo 152, ordinal primero, de la Constitución, el que permite como máximo que una persona ejerza la presidencia por 10 años, de hecho, el constituyente de 1983 obliga a que esos 10 años se ejerzan, si el pueblo así lo decide, de forma consecutiva, se lee en la sentencia. También estableció en esa resolución que, ha de requerirse al presidente que se haya postulado como candidato presidencial para un segundo periodo que solicite una licencia, durante los seis meses previos, a fin de lograr concordancia con el artículo 218 de la Constitución, en el que se establece la prohibición de prevalerse del cargo para hacer propaganda electoral. Además, la Sala ordenó al Tribunal Supremo Electoral dar cumplimiento a esa sentencia de 2021 a partir de los comicios presidenciales de 2024. Los magistrados del colegiado, a excepción de Julio Olivo, se han mostrado a favor de darle cumplimiento a esa resolución, reafirmando que, desde 2015 hasta la fecha, esa institución acaptó 28 sentencias de la Sala de lo Constitucional en materia electoral. Politólogo Óscar Peñate, si la población reelige al presidente Bukele por un periodo más, no queda duda que este país tendrá un mayor despegue. Los avances que registra el país en materia política, económica y social mantienen al presidente Bukele con alta aprobación en las encuestas y vaticinan más desarrollo para El Salvador. El politólogo Óscar Peñate y el sociólogo René Martínez afirmaron ayer en la entrevista matutina de Canal 21, que El Salvador está en una nueva etapa de cambios favorables para los salvadoreños, que ha llegado con la presidencia del mandatario Nayib Bukele y que, al ser reelecto por un segundo periodo consecutivo, el futuro de El Salvador se estaría asegurando de forma exitosa. Yo considero que, en el segundo mandato del presidente, si la población no reelige y según las encuestas va a ser reelegido casi con el 100% del sufragio, entonces no queda duda que este país va a tener un mayor despegue y vamos a ser considerados, de hecho, ya está siendo considerado, como un referente no solamente continental, sino que internacional por los avances que se han tenido en lo económico, político y social, expresó Peñate. Añadió que en el país, estamos entrando a una modernización del Estado, donde prácticamente se está refundado la nación y el nuevo gobierno ha logrado resolver el problema delincuencial que ha afectado por década a El Salvador, y en ese sentido ha resuelto también de manera simultánea el problema económico, debido a que la reducción de la violencia social permite dinamizar la economía. Estamos entrando en la fase de ir resolviendo las causas de los problemas, es decir, en el que está la base de la desigualdad social, dijo por su parte el sociólogo René Martínez, quien también destacó el Plan Control Territorial como una herramienta que ha permitido al gobierno resolver la mayor problemática del país, las pandillas. El Plan Control Territorial parte de crear adecuaciones en temas penitenciarios y jurídicos, utilizando una herramienta constitucional que es el régimen de excepción que ha permitido detener una problemática, pandillas, de tal magnitud, añadió. Estamos muy contentos de que cada vez se sumen seguidores a nuestras plataformas en las redes sociales, dale like si te gusta nuestro material, gracias. Gracias.